Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper 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 bien, donde quiera que estén en donde quiera que me estén viendo, a cualquier hora que me estén viendo, ya sea de mañana, tarde o noche hoy con un nuevo video de productos terminados. Amigos, hoy es 30 de septiembre y tengo los terminados de agosto y septiembre. Sí, no me pude grabar los terminados de... no me dio break de sentarme a grabar los terminados de agosto y quiero que sepan que esto me está trayendo problemas porque la cantidad de productos que yo les tengo que enseñar hoy, yo creo que es la primera vez que no les voy a dejar los productos en pantalla, la verdad es la primera vez que no creo que voy a dejar los productos en pantalla, así que escuchen bien porque la verdad es que son demasiados y así no podemos, amigos. Así que comencemos porque si no esto va a ser para tres días. El primer producto, que en realidad no es uno, son dos, es el jabón de Olay que se lo enseñaba muchas veces. Este es el que acabo, el que yo siempre uso, el del Pore Scrub, pero cambiaron el empaque a uno blanco, pero sigue siendo el mismo producto y este es el mismo solamente que es Cream es como más humestante. Este lo terminé yo y este el nene conmigo. Así que ya ustedes saben que le he hablado mil veces del Olay Regeneres Detoxifying Pore Scrub. Tremendo para mi jabón, la verdad sigue siendo muy bueno. A mí me ha controlado del acné adulto, a mi nene también le ha ayudado, aunque ahora mi nene está usando unos recetados y toda la cosa, pero bueno, es lo que tiene. Ah, de hecho, me están viendo toda pálida porque este es mi color natural, sí. Me acabé. La agua micelar que yo uso es Sensibio de Bioderma. Ya llevo la otra por la mitad y ya me llevo una nueva de Amazon, por Amazon. Pues yo tengo el subscribe and save. Amigos, a mí me gusta entre los pasos de la limpieza, que generalmente yo hago los pasos de la rutina coreana, no un solo paso. En uno de los pasos siempre tiene que ir el agua micelar, es manía ya mía, porque aún lavándome la cara, si me paso el algodón con agua micelar, me retira maquillaje. Lo que para mí, o sea, es un sí en la vida. Y esta es la de la Sensibio de Bioderma, pero tú puedes comprar la que sea, si es que te interesa y por lo tal uso muchos algodones. Aquí tengo uno de los algodones ovalados que yo compro de la marca Amazon Basics. Son los Cotton Ovals, o sea, los algodones ovalados de la marca de Amazon Basics. Ellos te traen un montón. Y esto lo bueno es que son grandes, tienes que gastar menos que cuando son chiquititos que tienes que coger uno para este ojito. Uno para este ojito. Uno para tu nariz. No, así yo no puedo. Así que aquí hay uno de los papeles. Me terminé este mousse. Ya yo no estoy usando mousse en el pelo, estoy usando en realidad gotas de seda, estoy usando el aceite de K18, estoy usando las gotas de Kerastase, o sea, las elixir sublime de Kerastase, que me están acabando. Y también estoy usando de la marca BioSilk, que es parecido, es como unas gotitas de seda parecidas a las de Kerastase y creo que voy a seguir comprando esas porque me salen más económicas si me veo, por ejemplo, un TJ Maxx. Nada, me acabé. Este cake de Curl Whip es este mousse. Yo no sé, yo no soy de mousse. Si tú eres de mousse para pelo rizo y te gusta que el pelo te quede natural, te hace cast, pero después se rompe, esto es para ti. Si no, pues dale pichadera, pichadera. El de la marca Cake, este, Naturally Luxe Beauty. Así que bueno, si te interesa, lo que con los mousse también, esto es un try and error porque pues no a todos nos gusta lo mismo. Yo compro otro mousse y no lo he usado porque la verdad es que lo tengo ahí y es que a mí no me gusta el pelo duro. De hecho, yo me lavé el pelo ayer y me lo sequé con blower así, pero sin el difusor. Y esta mañana me lo mojé un poquito, me puse un poquito de crema de peinar y me puse, ¿qué fue lo que me puse? Aceite. Me puse un protector de calor ayer, un poco de, que es aceitosito. Y bueno, me puse hoy las gotitas de, no las de Kerastase, me puse las de BioSilk y eso. Yo creo que fue lo que usé hoy. Este, esto no tiene ni pies ni cabeza, amigos, pero bueno. Estoy tratando de que no se haga demasiado largo. Esto fue un try and error que me mandaron cuando tú pides en Sephora. Esta es de la marca Gisoo, o yo le digo así, Gisoo, se escribe Gisoo, Gisoo, yo le digo Gisoo. Y es un aceitito para el pelo, me super, hiper, mega, encanta, buenísimo, muy caro, no te voy a comprar, pero es bueno. Hasta ahora yo, bueno, me compré un aceite en la farmacia, que es el que ahora mismo estoy usando, pero si tuviera que comprar el mono costoso, me puse a comprar el precio calidad y definitivamente me iría por Moroccanoil. Así que eso está en mi carrito, en algún momento quizás me compre las de Moroccanoil, pero por ahora estoy resolviendo con las que tengo, porque todavía tengo las de K18, que con esas estoy resolviendo. Así que, pero si voy a comprar, comparé precios con la de Gisoo, porque me gustó bastante, pero están así como las de K18, muy, 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 muy caras. Y las de Moroccanoil, o sea, de calidad precios, sale mejor las de Moroccanoil. Me terminé este otro aceite, se llama Quay Her Oil, de la marca Quay, esto fue otra muestra que me envió Sephora, buenísimas, buenísimas, carísimas también, no las voy a comprar. No me encantó el olor, o sea, es como que no huelen a nada, no sé, me dio la impresión de que me puse aceite de cocina y como que no me encantó eso. Pero la sensación que te deja en el pelo, no, esto es bien bueno, pero está caro, caro, carísimo. Entonces, pues, no, no me lo voy a comprar, pero buenísima la muestra. Me terminé también, me terminaban muchas cosas de pelo y no me había dado cuenta. De la marca Herbal Essence, el Hello Hydration Conditioner. Esta es de las pocas cosas que tengo, tengo dos, creo que dos shampoos de farmacia. Este es un acondicionador y tengo ahora mismo un shampoo. Pero la marca Garnier, que es bueno ese shampoo para hacer de Garnier, buenísimo. Y la marca Herbal Essence, que yo encuentro que de farmacia es una de las mejores citas, aunque depende, porque ya hay farmacias que te están trayendo alta gama, te están trayendo, qué sé yo, Nexus, ya, Nexus ya dejó de ser, yo creo que, bueno, es caro, pero lo consigues donde quiera. Nexus, Biolash, incluso me encontré los otros días en Walgreens o la Plex. Así que, supermercado, ya tenemos que identificar qué es de supermercado. Buenísimo, o sea, como todos los acondicionadores de esta marca y los shampoos me gustan muchísimo. Un spraycito de esos que a veces usamos las mujeres, yo no lo uso, lo pa' que tengo hasta 100 años y por fin lo termino. Este, de Cal18 también me terminé esta muestra, que por esta muestra fue que terminé comprándome la grande de Cal18, cara, carísima, carísima de París, pero cada vez con el pelo rizo siento que los aceites son para mí. Así que este, el Molecular Whatever de Cal18, estoy usando uno. No sé si lo vuelvo a comprar, amigos, porque ya les dije que estoy evaluando el de Moroccanoil, porque en calidad-precio, este es más ligero. Yo siento que para pelos más láseos, este es genial. A mí me funciona también, pero siento que para el pelo rizo, las de Moroccanoil son un poco más espesas. Yo creo que necesitas menos cantidad que cuando te estás dejando el pelo rizo así como yo. Que de hecho me lo pinté de marrón. Mi plan es ir aclarándolo, aunque no sé, amigos, me tiene un negro un día de esto, porque ¿se acuerdan que les dije? Bueno, me lo pinté del marrón ese que compré. Lo pinté yo misma. Terminé pintándomelo yo misma porque no quería pagar y punto. Y bueno, ya es bastante trabajoso manejarse el pelo así largo y rizo y pintártelo, pero bueno. Nada, nos acabamos esto. Para seguir con el pelo, miren, si ustedes consiguen esto por Amazon o en su país, esto es dominicano. Yo digo que la República Dominicana sí que sabe hacer productos de pelo. La crema de peinar que yo estoy usando, que no soy de ponerle mucha crema de peinar para serles sinceros, pero estoy usando la de Curly Love. Me gusta. La del empaque que tiene es rojito. No sé si es la que es ideal para mis rizos, pero bueno, es la que llevo puesta hoy, mezclada con aceitito y a mí pues ni tan mal. Me gusta que no deje, bueno, que tampoco te puedes poner demasiado. No me deje el pelo excesivamente duro. O sea, me lo deja, ahora mismo todo este lado ya está suavecito. Este está un poquito todavía, un poquitito que no se ha, a ver, ya mismo se va. Y me gusta bastante, me gusta bastante. Y si consiguen este Silicon Miss Mask. Esto es una mascarilla, miren este poteso. Miren mi cara. O sea, esto yo lo consigo acá en Puerto Rico también, en algunas farmacias. Lo que pasa es que este tamañote lo conseguí por Amazon. No sé si ya lo tienen en Puerto Rico en este tamaño, pero llevo años y mi hermana también en Estados Unidos usando esto. Por si fuera condicionador, usan esto. Esto es hidratación, esto es un olor bestial, esto es todo. Se me acabó y las tengo que comprar porque esto, yo creo que tiene que pertenecer. De hecho, yo boté el potecito de la mascarilla de ellos, Silicon Mix, pero de la mascarilla de proteína. Era un pote más pequeño, que pasa que ya le quedaba poquito. Y cuando la mascarilla iba como por aquí, le mezclé el poquito de mascarilla de proteína de la misma marca de ellos y la usé mezclada hasta ahora. O sea, esto es... Te lo estoy diciendo, si necesitas hidratación, corre, corre, porque de verdad, que calidad precio esto es una chulería. Bueno, continuamos. Aquí también tengo muchas muestras, amigos, tú sabes, que es la verdad. Es lo que hay. Y estoy sacando así a lo loco, al garete. Miren, estas fueron dos muestras de K18 también de la marca Biometric Hair Science Damage Shield, como para el pelo dañado. Yo que me le paso haciendo cosas. Shampoo y acondicionador muy bueno, debo decir. Compañías que nos mandan muestras, gracias, se los agradecemos. Pero ¿saben qué? De shampoo necesitamos poco, porque el shampoo hace la base, pero el acondicionador no hace la base. Así que, por favor, rellenen los de el acondicionador un poco más para nosotros tener de verdad... Como que a mí me faltó. Como que me quedé corta de hidratación cuando usé esto. Lo que me hidrato me encantó, pero siento que no me dio para todo el pelo. Así que, muy bueno K18, pero me voy a ir alejando de él, porque me va a dejar en la ruina. Pero estos son muestritas que me enviaron. Seguimos con la muestra. Esta es un treatment de Shimura, una mascarilla de pelo buena. Esto, si no me equivoco, Shimura es japonés. Esto, esta mascarilla. Cuesta un ojo la cara y la mitad del otro, pero... Ahí lo dejo. Lo que pasa es que después me voy a Silicon Mix, que digo, concha, es que esto me super hidrata. Esta es como, es un treatment para el pelo seco, pero es que esto también es para el pelo seco. Entonces, ustedes entienden, ¿no? Este... Me terminé este trial. Yo lo tenía hace tiempo, en mi cartera, por una emergencia. Y amigos, la emergencia llegó. Salió un día por la mañana, y yo quería que el pelo, entre dormir y despierta, ustedes saben, y de repente me veo y digo, oh, nina, este pelo lo tienes bien seco y bien parado. Y me agarré, rompí esto, y lo usé de una, porque yo dije, es que esto no vuelve a cerrar. Si no me lo he hecho completito, se me va a virar en la cartera. Así que esta muestrita de las gold, de las elixir, de cara a estas, que las amo, las amo, las amo. Pues, fuera. Este... Me acabé estas toallitas que son... De esas makeup remover, que yo no las compro, pero bueno, esto fue que la compré en uno de los viajes que di a Estados Unidos en Target. Como aquí en Puerto Rico no hay Target, pues estas son de Target. Las encontré por ahí en una bolsita de esas que yo me llevo de viaje. Y dije, vamos a darle a la matranga a estas toallitas. Meh, como todas las toallitas desmaquillantes. A mí no me encantan. Hay gente que les fascina, puede que te gusten, no son tan caras. Ahí lo dejo. Lo otro que me terminé, esto es lo que yo uso. Estos son hoggies normales. Esto es grande. Te coge tu cara, claro, no abuses. Pero, por ejemplo, ustedes saben que uno de los pasos de maquillaje que yo me hago es el Charme, el Makeup Remover de la... Es un spray que es como un aceitito de la marca de Skindinavia. Lo que hago es que con esto suavecito empiezo a hacer así y me las saco con una y ya. Así que me gasté dos porque traen... ¿Cuántas tres cada paquete? Yo las uso mucho para limpiarme las manos, para... De hecho, he usado más, lo que pasa es que no las he guardado porque después dije... Te las voy a enseñar esta vez, pero esto no tiene mucho sentido. Trae 64, son grandes. Son para las nalguitas de los bebés. O sea, esto no tiene cosas abrasivas para tu cara. Así que... Por eso lo sé. Voy avanzando, voy avanzando porque si no iba a quedar larguísimo me terminé de la marca de Inglis. Esto es un humectante. Este es Vitamin B, C and E Moisturizer. De verdad que... Bueno. Bueno. Es densito. Me gustó que fuera densito. Me costó terminarlo porque a veces uno dice... Es pequeño. Es pequeño y es que necesitas poca cantidad y te termina durando un montón. Esto es cuidado de la piel. Bueno, es que estaba todo mezclado, perdonen amigos. Pero por fin me terminé esta. Una de las de Inglis. Buena. La recomiendo si la encuentran. El problema con Inglis es que a veces no vuelves a encontrar el mismo producto a menos que sea muy famoso. A menos que te metas directamente yo creo que en la página de ellos. Es que casi siempre yo compro. Ay, sé que estoy hablando bien rápido. Es que no quiero que se haga muy largo este video. Que de Inglis yo siempre lo compro en Sephora y pues a veces el mismo producto que esté lo compré en Sephora ya yo creo que no lo tienen. Pero nada. Búscate un mectante de Inglis que son muy muy buenos. De la marca de Inglis también me terminé esta retinolite cream. Buenísima también. De verdad buena. Este... O sea, si te vas a comprar un retinol caro y esta pues yo siento que yo no noto tantas diferencias entre el más caro y el más barato. ¿Ok? Así que a mí me funcionó. Otros dirán Ah, esa es una porquería. Ya no sentí nada. Bueno, amigos, es que yo tampoco ando cortándome las arrugas cada día. La verdad es que no. Porque imagínense. Si estoy todos los días cortándome las arrugas lo que voy a hacer es deprimirme o caer en una crisis. Ah, olvidar de esto. Yo me humecto y que sea lo que Dios quiera porque seguimos cumpliendo años y más jóvenes no nos hacemos. Uno hace lo que se puede pero esto es más por uno, ¿verdad? Cuidarse. Y listo. De la marca Zuluazú. Tengo esta crema de ginseng. Buenísima también. O sea, esta... Yo creo que también... Esta es coreana si no me equivoco, Zuluazú. ¿Sí? Para mí que es coreana o japonesa. No sé. Pero esta mascarilla me encantó. Esto es una... Es una mascarilla. No, mentira. Esto es una crema nocturna. La usé una noche. Me hidrató riquísimo. La miro y digo, ay, la quisiera. Pero, amigos, es que yo tengo muchos productos que gastar. Y también incluye productos de la piel. Así que por ahora uso los tráiler de vez en cuando para cambiar de... Como que salir de la rutina de los que voy usando. Y listo. Quizás en un futuro, ahora mismo no. Este... Me he hecho también y utilicé este sérum de Genifique. Este... Todo el mundo ama este sérum. Yo la verdad es que por alguna razón... Antes yo tenía la piel muy grasa. Ahora se llama adultez, vejez, lo que sea. Ahora es que yo siento que esto, que me lo puse esta vez, me sentí que mi cara se hizo... Y se lo chupó. Porque estoy con la piel deshidratada, madura deshidratada. Así que... Esto es lo que hay. Eh... La voy a comprar. No, es demasiadísimo cara. Pero me encantaría poder tenerla. Porque la verdad es que se siente bien buena cuando tu piel está deshidratada. Pero... Pero... No se puede todo. No se puede todo. Voy con... Tocó. Me terminé este protector solar en estos dos meses. Yo estoy con... Ustedes saben. Yo me baño con protector solar en la cara, en el cuerpo no. Este... Y es mi favorito porque es ligero. Tengo otro que estoy usando que estoy terminándome... Que no me acuerdo de qué marca es. Pero ya yo se los he enseñado en el... En... Hay un video en este canal que dice... Cinco protectores coreanos que no irritan la piel. Y ahí está uno que es de un pote amarillito que dura un montón. Buenísimo también. Eso lo... cuando siento la piel bien, bien seca. Eh... Si no, en el day by day uso más este. Además que tengo muchos de estos que gastan. Porque si, los tuve que comprar cuando aparecen... Porque ya no los trae por Amazon. Amazon los trae y ya no los trae. Pues entonces cuando me tengo que meter en una página así coreana... Pues entonces miro si hay especiales. Y cuando hay especiales me compro cinco. Lo mismo con el polvo que yo uso. Y bueno... Este... Tengo muchos más de este que del otro. Eh... Esta crema que me terminé es de ácido hialurónico. Eh... Me duró bastante esta crema. Es... Yo no sé de qué marca es. Dice... Hialuronic Acid... It's... It's Skin. Es la marca. It's Skin. Este... Esta... Tenía... .69 onzas. O 50 ml. 50 ml. Que es más o menos la cantidad que trae una base. Era un ácido hialurónico bastante espesito. Así que tampoco necesitaba mucha cantidad. Por eso me duró tanto. Yo siento que yo me pongo muchas, muchas capas de maquillaje en la piel. Entonces... Este... Como... Me voy poniendo que si esencia. Que si... No todos los días. Porque hay días que digo humectante y vámonos. Pero cuando me hago los pasos. Pues... De estos productos. Como te vas poniendo otros enzimas que te van hidratando. Pues... Este es espeso. Cuando llegas a esto. Pues ya entienden. Ya es... Eh... Como les digo... Eh... Tienes que usar poco. Cuando es espeso. Y entonces pues nada. Está muy buena. Mmm... Yo creo que esta yo la compré. Es coreana. Y yo creo que la compré en TJ Maxx. Así que no... No creo que la vuelva a comprar. Porque en TJ Maxx es cuando aparecen los productos. Importante. Mira que no esté expirado cuando lo compres. Estamos terminando. De la marca Milk Makeup. Este setting spray. Que yo me lo veo. El que tengo... El que tengo usando. Ya va por la mitad. Y no tengo el sustituto. Ustedes saben lo que significa para mí. No tener el sustituto. Me da como un pelele aquí. Lo tengo en el carrito. Lo que pasa es que yo pensé... Que me iba a dar hasta que llegaran los descuentos de Navidad. Pero... Falta bastante para Navidad. Bueno, no falta tanto. Así que no sé. No sé si comprarlo sin los descuentos. Pero todavía me queda. Voy a aguantar un poquito más. A ver si llegamos allá hasta la cajita. Miren amigos. Yo me he gastado como 5 de estos. Y seguiré. Eh... Lo uso más ahora. Eh... Yo uso ustedes saben que dos. El de Charlotte Tilbury y el de Milk. Últimamente me he hecho menos del de Charlotte Tilbury. Y más del de Milk. Porque este hidrata. Y la verdad es que... Siento que mi cara... Me lo agradece. Me lo agradece. Por fin me terminé esta mascarilla. En tamaño gigante. De la marca Laneige. O yo le digo Laneige. Laneige. Como ustedes quieran. Esto también es coreano. Y es la Watering Sleeping Mask. Para que yo no lo usaba todos los días amigos. Esto es una mascarilla. De hidratación nocturna. Hoy día hay un montón de marcas que tienen sus mascarillas. De hecho. Tengo allí nueva. Una nueva que promete. Pero... Eh... Pues ya saben. Yo he usado dos coreanas. La primera fue... Es que otra marca. De otra marca. De cuando me venga el nombre. Si es que viene. Eh... Y la de Laneige. Porque cuando fui a buscar la otra. No la tenía. Este... Y dije. Pues no. Pues esta. Me encanta. Y entonces... Me super encanta. Olvídense en el nombre de las mascarillas. Porque se me fueron. Pero... Las mascarillas coreanas. La verdad es que es un... Yo creo que fueron los primeros que empezaron a hacer mascarillas nocturnas. Que es como... En vez de ponerte la crema humectante. Te pones la mascarilla. Sigues los pasos. Pero la crema humectante y la mascarilla. La mascarilla es más potente. Te la dejas toda la noche. Y al otro día. Miren. Amaneces con esa cara como una liguita de bebé. A mi me encanta. Y por último. Tengo algunos productos de maquillaje que me terminé. Como no puede faltar. Claro que no. El aquaforque mil veces le he recomendado. Que es el lip repair. Esto me ha ayudado en momentos donde yo he tenido mis labios que no puedo más. Esto ha sido lo que me ha ayudado. Últimamente los tengo bastante bien. Pero bueno. Esto no falta en mi casa. Me terminé uno. Porque estuve usando ese. Y usando este que tenía de Sephora. Ya hacía bastante tiempo que tenía este un estante de Sephora. Pero terminé hasta el fondo. Le saqué lo más que pude. ¿No? Este... Y esto es un... Era de coco. Es un lip balm de coco. Un estante. Y me gasté menos aquaforque de esto. Porque estuve variando. Como he tenido los labios mejores. Dije... Tenemos que terminarnos un ban. Algo, algo. Y bueno. Aquí tenemos un ban menos en mi colección. Qué bueno. Y dos polvos menos. Miren. Este es el NYX HD en el color de banana. Esto me gusta mucho para debajo de los ojos. Este... Pues nada. Buenísimo. Tengo otro. No sabía que lo tenía. Lo encontré entre tantas cosas. Dios mío. Yo sigo encontrando maquillaje. Este... Y la verdad. Me encantan estos polvos de NYX. Entonces... Me terminé este de Bare Minerals. Este es un polvo base. Estaba loca de terminarme este polvo base. Porque... Este... A mí como polvo base... Como que no me... Bueno. Lo usaba como para ir para el colegio a buscar el NYX nada más. O llevarlo. Lo que sea. Y ya. Por fin me lo terminé. Este... Me lo terminé. Y listo. Estoy súper contenta. Porque ya he llevado bastante tiempo con él. Él traía su bolita. Pero... Pues... Por ahí está la va. Me imagino. Este... Yo la usaba en el Warm Light 07. Es una... Es una buena... Es un buen polvo base. Pero si te gusta el resultado ligero. Si tienes muchas marcas en la piel. A lo mejor no sea para ti. Me termino este polvo base. Tengo otros polvos base que tengo en... Ahí. Pero lo estoy cogiendo suave. Por ejemplo el de MAC. Que es uno de mis favoritos. Está ahí. Y pues... De vez en cuando. Cuando tengo prisa. Un poquito de corrector. Polvo base y vámonos. ¿Entienden? Entonces... Siempre me gusta tener un polvo base. Así que... Un polvo para sellar. Un polvo... Eh... Base. Pues... Miren amigos. Salen de mi colección. Y eso me hace muy 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 feliz. Así que... Este... Espero que les haya gustado este video. No les voy... La verdad es que no voy a escribir nombres por la pantalla. Porque la verdad... Ah. La otra mascarilla de la cara. Era la que yo usaba antes de esta. De la Niesh. Era la de Innisfree. Con vitamina C. Que era brining. Me encantó esa mascarilla. Pero ya no la tienen en Sephora. La encontré un día en TJ Maxx. Pero noté que como que la habían abierto y no me la llevé. Así que... ¿Por qué me acordé? Eh... No voy a poner nombres. Porque este video sería eterno. Y ustedes saben que la edición y yo... Por eso ya saben. El nombre del canal es sin edición. Porque no me encanta. Pero amigos. Espero que les haya gustado este video. Que les haya sido interesante. Que si les gusta algo lo prueben. Si has probado algo, cuéntame qué tal. Qué te parece. Si te ha gustado. Eh... Si hay algo que te interesaría probar. O si hay algo que ya te has probado y no opinas lo mismo que yo. O no sé. Lo que tú quieras comentar. Pero siempre un comentario se agradece. Este... Amigos. Espero que se encuentren bien cuando vean este video. Por más que estoy mirando ya se me hizo largo. Y eso que traté de hablar un poquito menos. Pero bueno. Ya lo último me boté. Hablando. Como siempre. Nada amigos. Los quiero mucho. Espero que se encuentren muy bien al otro lado de la pantalla. Tanto ustedes como los suyos. Que recuerden mirarse a un espejo. Valorarse. Recordar lo importante y lo valioso que eres. No importa qué. Seguimos para adelante. Siempre. Aún así. Si alguien no te lo dijo hoy. Yo te lo digo. Te quiero mucho. Yo te envío un abrazo gigante. Del tamaño del cielo. Y si Dios lo permite. Ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Y como siempre les digo amigos. Gracias por pasar. Pero sobre todo. Gracias por quedarse. Los quiero amigos. Bye.